Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, soy Maxi264 y estamos aquí con SonicTDegog Estamos en el último nivel, el tercer acto para luego ir con el final boss Ya terminaríamos esta serie, supongo que este es el último capítulo Ya que está el maldito Doctor Huevo Doctor Huevo, eres un huevón Por eso no tienes mujer, eres un huevón ¡Huevón! Bien, esto es medio complicado este nivel ¿Por qué? Porque es una versión del, como le dije, el nivel más difícil era Este y El labirint Este nivel de agua, ¿no? Bueno, ahora estamos por el nivel de agua Bueno, esta es una versión difícil, perdón, lo estoy explicando mal Acá en el tercer acto del labirint Estamos en una versión difícil del nivel de agua No me acuerdo bien cómo va a pasar este nivel Así que me estoy guiando por instinto Por decirlo así Por cierto, es un nivel así Es muy complicado Me acuerdo que la primera vez que lo hice no podía pasar Lo intentaba, lo intentaba y no me salía Así que imagínense Así que imagínense Es muy complejo este nivel La verdad no sé cómo No me gustó No me gustó mucho la idea Me voy a ahogar Me voy a ahogar No No ¿Para qué hago? No Me voy a ahogar Dios Me decía que este nivel es difícil Me acabo de cuenta del principio Voy a tomar el otro camino No voy a tomar este camino El que tomé recién Bien Bien Vamos a tomar este camino Modo de comenzar Bien Todo entre medio de los chimpinches Esperemos no ganó de vuelta Por lo tanto Voy a borrar una gota Pero si más adelante no hay gota Pero efectivamente Si había gota Se mata Bien Gota Y continuamos Ya superficie por favor Vamos No Bien 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 Yo estoy en el nivel con toda mi alma La verdad Es muy complejo No me gusta Por eso Encima del agua Por si no fue suficiente Es un nivel de agua Lo que más me cuesta No Bien Bien Conferencia de tu madre ¿Por qué te mete con su madre? Ese se mete con mi madre Así que no Hable en su vez Estoy sin moneda Un golpe y muero Cierro 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 No Cerca tú Lo re cerca tú Vamos Vamos Dale Ahora sí Cierro 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 esto seria la gota tu competencia listo toma por saco no todavía no chau de largo me ahogo dale gota gota dale dame bien ya terminamos terminamos la serie ya terminamos la serie por dios estoy emocionado dame otra gota si continuo vamos por favor me quiero ir listo final boss estan listos bien vamos conferencia no importa tenemos dos vidas doctor huevo huevon no 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 maldito hijo de perra maldito hijo de perra bien vamos bien nos mató que es lo importante puedo estar media hora si toma crees que vas a matar el gran maxi no 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 toma no 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 que hijo de perra son ocho golpes si no me equivoco usted de donde dice que va a salir evidentemente evidentemente el otro lado me quedo acá porque seguramente va a salir de mi lado intercala vieron hmm maldito gordo hijo de perra toma toma y perro dale veni se que te tengo miedo toma toma vale quiero vencerte que maldito no se porque no le hago a dario en la maquina porque no tiene nada que ver que este el o no que no tiene ni idea toma 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 hijo de perra muerite vencimos vencimos ganamos 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 aquí aquí termina espero que les haya gustado la serie a mi me encantó es uno de mis juegos de mi infancia no les voy a mentir yo he jugado desde chiquito bueno denle like comenten suscríbanse si quieren mas videos de este estilo y bueno nos vemos en la proxima un gusto al juego de este juego y un saludo a todos adios y 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